Entonces tratamos de mejorar la forma en la cual se quemaba el carbón para hacer más eficiente la combustión y poder a la vista verificar la pureza del carbón. Y fue así como Bunsen desarrolló, nada más un tubito con un par de fiosados, tenía ahí sus detalles, el diseño del picheo de Bunsen, que logra una flama muy azul. La combustión del gas natural o el gas derivado de petróleo, gas LP, el cuadro del petróleo principal, su principal componente es propano, también se llama LP, liquid propane, propano líquido. Bueno, con cualquiera de los restos gases de carbono, cuando se queman y la concentración de oxígeno es baja, la combustión no es completa. Y la flama que emite es muy amarilla, muy luminosa. Es padrísima si uno quiere iluminarse en la oscuridad. Es una monserga si uno quiere usarla para otros fines. Entonces, lo que logró Bunsen fue producir una flama más clara, con una menor luminosidad, de hecho es más azul, emite menos luz blanca, la luz amarilla es todavía menor, y tiene una temperatura más alta, para hacer más completa la combustión. Entonces, ¿cómo lo hizo? Sencillo, lo que hizo fue oxigenar mejor la mezcla, el gas para el oxígeno, al haber más oxígeno, la oxidación del hidrocarburo es más completa. Se rompen más los enlaces, se emite energía mayor, y la luz azul que vemos tiene mayor energía que la luz blanca, la luz amarilla. Primero, si vemos el arco iris, ya hablamos de él, vemos seis colores. Después, vemos seis colores, que son el rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Son seis. Entonces, recuerden que, aunque Newton menciona el índigo, y decía que eran siete, discutiendo yo con algunos amigos químicos, físicos, y que conocemos algo de historia, de la ciencia, de la historia de la física, de la historia de Newton, pues recordamos que Newton también era alquimista, en la alquimia tenía mucho de misticismo. Y dentro del misticismo había simbolismos, aparentemente significativos. Dentro de ellos, por ejemplo, los números. Se pensaba que el número siete tenía cierto significado de alguna manera, de alguna naturaleza. Y entonces, parecía muy bonito que fueran siete colores. Si coincide con los siete chacras, las energías y las siete estrellas del gran cucharón, de Big Dipper, la gran cacerola, de Cacerol, de Francia. La cola de la osa mayor. Con siete estrellas. Si no me equivoco, se ven así. Ahí está. La cola de la osa mayor, porque la osa sigue para acá, acá está, y la pata, otra pata, otra pata, otra pata, acá está la cabeza. Más o menos sí se ve la osa. Pero la osa le llamaban los indios americanos. En Europa, la conocían... como la gran cacerola. De Cacerol, la cacerola, en Francia. Uno, dos, tres, cuantos, cinco, seis, siete, igual que los siete chacras, igual que los siete colores del arco iris. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. No. Cuando combinamos, sin el índigo, los seis colores, no tenemos nada. Cuando combinamos pares, obtenemos uno de los otros colores. Cuando combinamos azul con amarillo, obtenemos el verde. Cuando combinamos el amarillo con el rojo, obtenemos el naranja. Es decir, obtenemos el intermedio. Entonces, ¿por qué el índigo entre el azul y el violeta? Si vemos entre el azul y el verde, se ve uno que le llaman el agua. Verde agua o azul agua. Cuando vemos entre el verde y el amarillo, vemos el verde-limón o el amarillo-limón. Y lo mismo sucede cuando vemos los límites o los intervalos entre uno y otro color. Como que el índigo sería la frontera entre el azul y el violeta. Entonces, podemos reducir los siguientes colores de éndigo a seis colores básicos. Y eso yo lo aprendí, no en física, sino en pintura y en dibujo. Los seis colores básicos para pintar. Es más, los tres colores básicos son el rojo, el amarillo y el azul. Y los intermedios son los secundarios. Y con estos tres, si hacemos pintura, obtenemos un color casi negro. Porque absorben la luz. Si usamos luces de colores, obtenemos un blanco. Que eso también lo es un Newton. Incluso metiéndonos un índigo. Lo que le llamaban el círculo de Newton. O el disco de Newton. Si ustedes en un disco ponen los seis colores de arco iris. Y lo hacen girar a altas revoluciones. Se ve casi blanco. El problema es que los colores que usamos artificialmente. Para tocar, no son perfectos. Absorben parte de la luz. Entonces, nos están robando parte de esa luz. Y esa luz, bueno, Newton fue finales de 1600, principios de 1700. 607, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Y esto es finales del siglo XX, 19, principios del siglo XX. De hecho, más bien, es el siglo XX. Max Planck. ¿Bien? En ecuación de Planck. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que encontramos también es que la luz es un fenómeno ondulatorio. Pero al mismo tiempo se comporta como una partícula. No es una partícula, como diría Richard Feynman. Bueno, pues, se comporta como partícula, pero no es una partícula. ¿Cómo que se comporta como partícula? Si yo tomo una pelota y la hago, la hago con el suelo. Ahora, ¿hacia dónde va a rebotar? Si la suelto de forma vertical, rebota exactamente en el mismo vector diálogo. Pero si cambio el ángulo del rebote, ¿hacia dónde va a rebotar? Pues depende de... El ángulo de incidencia, veo que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Si el ángulo es agudo, el ángulo complementario también sea agudo. Si el ángulo es más grave, aquí hay una vez que también tenemos a la realidad de agudo y entonces hace que el movimiento sea parabólico. Pero inicialmente en el rebote, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión o de rebote. El ángulo se puede ver, tengo aquí un láser. No lo veamos, no es fantasía. Voy a estar sufriendo un reflejador psicólogo. Ahí está en el espejo. Está más, está en el espejo. Yo no, yo me he pintado y me he pepido antes. Me convuelve. Si lo pongo aquí, se ve. Si cambio el ángulo, el ángulo de reflexión también va a cambiar. Entonces, ¿se comporta como una pelota la luz? La luz son pelotas. No, son partículas. A ver, es verdad. Yo también... Esa es la reflexión. Pero también vemos que cuando pasa la luz a través de un medio, como puede ser el aire, de una densidad, o un medio de densidad diferente, como puede ser el agua. ¿Qué sucede? ¿Han visto imágenes submarinas? Vamos a usar alguna imagen submarina. Vamos a poner buceo. Y buscamos imágenes de buceos. Un coral muy bonito, como se usa allá atrás. Se ve coral a colores. Se ve los colores, tiene amarillo, tiene naranja. Pero eso es trampa. No más que las que hayan usado para eliminar el coral. Debe color ser lo que vosotros. ¿Se ven? ¿De qué color se le ve la piel a los otros? A ver si he encontrado una imagen. Una imagen grande. Acá están, son chiquitas, miren. 500, 600. Ah, esta está muy buena. Esta está más grande. Buceo en Huatulco. No está buena. Encontramos una buena imagen y tarda mucho en el verano. O el buce de Huatulco. Este de acá. 899. Bueno, este a lo mejor. Visiten México. Ahí está. Ahí está. ¿De qué color se le ve la cara al lado? Azul.